Caídas, quemaduras e intoxicaciones figuran dentro de los accidentes más frecuentes en esta época. Es por ello que especialistas de la CACA costarricense Seguro Social insisten en la necesidad de adoptar una serie de medidas preventivas dentro del hogar y sitios de recreación, con el propósito de reducir los accidentes que se presentan en la población infantil y adulta en esta última semana de vacaciones. La advertencia la plantearon en virtud de que es precisamente durante este periodo de descanso de medio año cuando muchos vacacionistas se desplazan hacia destinos como playa o montaña o se presenta una mayor permanencia a los menores en el hogar, por lo que resulta fundamental incrementar la vigilancia y la precaución como medidas claves para reducir el número de accidentes en estos lugares. Algunas recomendaciones son, se debe tener especial cuidado con los objetos pequeños, pueden alojarse en la tráquea y causar asfixia. Los cables de artefactos eléctricos pueden enredarse en un niño cuando gatea o inicia a caminar. También puede provocar golpes o quemaduras si se viene al suelo, objetos o líquidos calientes. Nunca descuidar a los niños en piscinas, lavadoras, tinas y tanques con agua. Evite en todo momento el ingreso de los niños al mar, piscinas, pozas o ríos sin supervisión de un adulto. No se debe trasladar líquidos tóxicos a envases de refrescos y se deben colocar fuera al alcance de los niños. Todo tipo de medicamentos para evitar intoxicaciones por imitación. Las quemaduras por líquidos calientes son la principal causa de accidentes en el hogar, por lo tanto se debe extremar la vigilancia de donde se encuentran los niños. También el uso de dispositivos de protección en carretera, sillas, butacas en el vehículo, los famosos booster. Niños menores de 6 años no deben viajar en motocicleta y deben utilizar cascos en el uso de bicicletas. Para evitar moldeduras de perro se debe prestar particular vigilancia a los niños menores de 3 años, principalmente ante la presencia de razas de gran tamaño o de conocida agresividad. El uso de filtros solares con alto factor de protección en playa o piscina para evitar quemaduras solares aplicadas aproximadamente 30 minutos antes de la exposición al sol. Y un factor de protección de al menos 15 uso regular de repelente en zonas con alta prevalencia de enfermedades por transmisión de zancudos, tales como el dengue, zika y chikungunya. En caso de alguna emergencia no duden en comunicarse al 911.